Sonia, Leo, buen mediodía. Bueno, esto que ustedes están viendo, que está enfocando Leonel, nuestro camarógrafo, era una habitación, era un techo. Y miren cómo quedó, ¿no? Se cayó por completo el techo y de milagro no les pasó nada. ¿Cuándo ocurrió eso? Ayer por la mañana, jueves. El miércoles a la noche, por una gotera, ella había corrido el colchón de su cama al comedor. Y eso le salvó la vida. Increíble. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? Bien, ahora estoy bien. Un poco asustada todavía por el tema de que me están diciendo que la casa está en malas condiciones. Y que, bueno, puede llegar a pasar que se empiezan a caer un poco mal las cosas. Así que no sé bien qué es lo que voy a hacer todavía. Esta es tu única casa. ¿Vos con quién vivís acá? Sola, yo con los chicos estoy viviendo. Y ya pregunté si alguien tiene algún lugar. Mi familia no tiene lugar porque también están en una casa chica. Y es un tema. Así que con los chicos, porque no es solamente que tengo uno, sino son tres chicos y más yo. Imaginarte viviendo con otra familia y todo eso. Entonces, por eso estoy tratando de que ver si puedo arreglar esta casa, si puedo seguir viviendo acá o no, no sé. ¿Cómo fue el momento en el que se te cayó el techo literalmente? Y estaba, como ya te digo, llevé la cama en el comedor y estábamos durmiendo ahí con ellos y de repente escucho que empiezan a caer como plak, así, pero de a poquito. Y después de repente, puff, hizo como una explosión a la que, no sé, me pegó un susto. Y acá se hizo toda una polvorera que encima se apagó la luz porque se rompió toda la luz. Claro, porque no es una vivienda precaria, digamos, una vivienda de material y, digamos, el peso de lo que cayó es el peso del cemento, ¿no? Realmente, el hecho de que estuvieras en otra habitación te salvó la vida. Sí, eso me salvó la vida de que empezó, porque estaba rajado en el medio, entonces ahí es donde empezó a gotear. Y ahí es donde yo me di cuenta y digo, bueno, voy a cambiar la cama antes que se me moje, porque ¿a dónde voy a dormir si se me moja la cama? Entonces, se me ocurrió llevar allá y, bueno, dormir en el comedor y eso es lo que me salvó a mi hija, a mi hijo. Bueno, menos mal, yo lo veo a Eliseo que está juntando entre los escombros sus juguetes. ¿Qué es lo que perdiste con este derrumbe? Y perdí los roperos, lo que es ropa, ropa de ellos que estaban acá, porque en la otra pieza que tengo, tengo una pieza pero duermen las nenas y es más chiquita, entonces no me entran los roperos, no me entran las cosas, entonces tenía yo, en esta pieza que es más grande, tenía las cosas de los chicos, calzado, ropa, ropero, que está todo... ¿Perdiste todo? Todo, todo, perdí lo que es pieza, todo. ¿Necesitarías que te den una mano? ¿Le contamos? Nada que ya tenía guardado acá también. Estoy con lo justo y con lo que tenía en la cama que saqué y nada más. Así que, no sé qué... Estoy viendo todavía qué es lo que perdimos porque todavía está todo bajo el escombro. Los vecinos me están ayudando a limpiar acá porque yo, la verdad que no sé a quién llamar para que me vengan a ayudar. Vos sos costurera, ¿no? Con lo cual tus recursos también son limitados. Claro, yo estoy... Me compré una máquina ahora y estoy con eso, lo justo, en sí, pagando la máquina, comiendo, en sí, porque no tengo otro sueldo, no tengo nada, porque en el ANSE me dijeron que mi exmarido trabaja en blanco, trabajaba y sigue figurando, hace cuatro meses sigue figurando en blanco. No me salta que hizo fondos de empleo, no me salta nada, solamente que como que está trabajando, me salta. Claro, y no está trabajando, no tiene ningún subsidio, no tiene ningún acceso a la Asignación Universal por Hijo, no tiene otro recurso salvo coser. Con lo cual, imagínense lo difícil que es poder recuperar, primero, todo lo que perdió, ¿no? Que ella recién enumeraba. Y segundo, pedirle a alguien que evalúe si el resto de la casa está en condiciones de ser habitable. Porque, mirá, te vamos a mostrar, fíjate, el resto de la propiedad también se nota muy deteriorada, ¿no? Y aquí hay tres criaturas, una adolescente de 15, una nena de 9, Eliseo de 2 años. La pregunta es si esta familia puede seguir viviendo en esta casa, si no corre también riesgo de derrumbo, no ve el techo panseado, Sonia, ¿viste? Es realmente alarmante. No fue nadie de Obras Particulares, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros hemos mostrado acá que se cae un techo, un comercio o algo, enseguida llegan los ingenieros al lugar, por lo menos para ayudar a evaluar. Claro, el ANC me dijo que... Le vamos a preguntar, ¿llego a alguien de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad para evaluar si ustedes pueden o no seguir viviendo acá? Claro, eso es lo que yo necesito, necesito que venga alguien a verificar las paredes, el techo. No llegó nadie aún. No, no llegó nadie. Desde ayer que yo estoy tratando de llamar, de mandar mensaje. Bien. Bueno, hacemos entonces un pedido claro a la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad. Esto es pasaje Franklin 7900, barrio Fisherton, que se acerquen porque hay una familia que está viviendo en una casa que no está en condiciones. Necesita ser evaluada y ver de qué manera se la puede recuperar. Una casa con 30 años ya, ¿no? Más de 30 años, pero tengo 36, así que yo me crié acá. Así que más de 30, 40 años más seguro, seguro que tenemos viviendo acá. Y no se pudo a ver... Yo como no... Antes vivía mi hermano, pero no estuvo un mantenimiento a la casa. Y yo sola tampoco. ¿Qué le decís a la gente que te pueda ayudar por último, Claudia? Y todo lo que pueda alcanzar es ayuda. Hoy en día es ayuda para mí. El poquito de arena que uno pueda poner. Así que, no sé, o quieren llamarme y yo les voy diciendo qué es lo que necesito. Porque ahora es como todo reciente y no se ven todavía. Chapa, tirante, a lo mejor para ver si puedo tapar acá, para que por la duda que siga lloviendo. Para no seguir perdiendo lo poquito que le queda, ¿no? Bueno, una situación realmente desesperante. Piensen que se cayó ayer, por la mañana el techo siguió lloviendo. Entonces mucho de lo que se había salvado se mojó por completo. Esto también es un riesgo, ¿no? Insistimos con que hay criaturas, con que Claudia misma está viviendo acá. Necesitan primero una evaluación y también alguna ayuda para recuperar la ropa y los muebles que se han perdido, claramente. Sí, imaginamos el trabajo de la gente ahora, de los vecinos y la solidaridad de... Nosotros tenemos el teléfono puesto en el graf, pero además del municipio para limpiar esa casa, ¿no? Para remover todos esos escombros y ver de qué forma, si es que se puede salvar parte de la estructura y darle una solución mínima o que sea de habitabilidad de esta familia. Esta mujer que está sola junto a sus pequeños chiquitos, ¿no? No tiene manera de salir adelante. Tal como lo decís, Leo, vos sabés que son dos vecinos que se dedican a la albañilería y que justo hoy tenían un ratito libre los que a paladas están sacando los escombros como pueden, pero sería interesante que la gente de la municipalidad pudiera acercarse para hacer la remoción, primero de una forma segura, ¿no? Segundo. Y en segundo lugar para evaluar cómo está esta propiedad. Bien, bueno, la dirección está siempre ahí presente, Franklin, al 7900. Ojalá haya alguna respuesta, lo estaremos también comunicando. Nos mantenemos en contacto, Bebé. Dale, hasta luego. Hasta luego.